¡Aprendiendo finanzas para las metas de alcanzar! Hoy presentamos la constancia. Mira al piquero, todo el día trabajando. ¡Qué aburrido! A mí me parece un gran planificador. ¡Aburrido! ¿Para qué le va a servir? No seas habladora, Iguana. Y más bien sigues su ejemplo. ¡Sí va! Con este rico sol y este vientecito, voy a recostarme de pancita y a pasar la vida súper. ¡Ey, tú deberías tener cuidado! Ya pues, piquero. No seas ave de mal agüero. Bueno, no quiero pelear. Hoy es un día grandioso. Mi casita por fin voy a comprar. ¡Ninguna casa! ¿Para qué invertir? Si con ese mismo dinero me puedo divertir. La constancia siempre es premiada. En cambio, quien no planifica, sus metas nunca ve cumplidas. ¡Aprendiendo finanzas para las metas a alcanzar! Superintendencia de Bancos El Ecuador. Protegemos a la gente.